El reglamento de protección civil para sismos incluye medidas que se deben tomar en cuenta por las y los ciudadanos para realizar labores dentro de un edificio. Sin embargo, pese a que nuestro país ha atravesado por situaciones de alto riesgo que han dejado innumerables pérdidas materiales y de vida humana, al parecer los ciudadanos no logran crear conciencia al respecto y en cuestiones como los simulacros, la cooperación es tardía. Yo conté tres minutos aproximadamente de la evacuación de todo el personal hacia la área segura más dos minutos aproximado de lo que están haciendo la ubicación y la evaluación del inmueble. ¿Fue tardado? Sí, fue un poquito más tardado, pero de alguna manera no está dentro, muy desfasado. Durante un simulacro, la cooperación es fundamental. Sin embargo, en una situación real, los segundos de tardanza son vitales entre la vida y la muerte. ¿Y qué decir de las indicaciones sobre ubicación de lugares seguros, rutas de evacuación? ¿Qué hacer en caso de quedar atrapados entre cuartos o escombros? Pero la sociedad poco reacciona a tener conocimiento de estas situaciones. El tiempo, reitero, no fue el idóneo, pero tampoco fue un tiempo muy exagerado. La delegacia interna sí les hace falta un poquito más de atención para estar más activos y sobre todo hacer la injerencia con el personal administrativo para que tome el simulacro con más seriedad. El Reglamento de Protección Civil precisa que en casos de sismo se debe mantener la calma y ubicarse en zonas seguras como columnas, traves o muros de carga. Al evacuar el edificio durante el sismo, no usar elevadores ni escaleras. Si es posible, cerrar las llaves del gas, agua y desconectar la electricidad. Si el sismo aumenta, colocarse en posición fetal a un lado de muebles resistentes. Si se está en la calle, alejarse de elementos que puedan caer como árboles, postes, cables eléctricos, antenas, muros y espectaculares. Si estás manejando, frenar lentamente, encender las luces intermitentes y estacionarte en un lugar seguro. Además de, principalmente, no obstruir el paso de los cuerpos de emergencia. Usted o su familia saben qué hacer en este tipo de casos o prefiere actuar en el momento. Con una edición de Kenny Alvarado e Imágenes de Juan Pedro Medina, Alberto Cardona, Meganoticias.